Muy buenos días. El día de hoy estamos de fiesta. Y es que sí, este día es una fiesta muy importante y muy especial. Y con mucha tristeza todavía he descubierto que para muchos es como una fiesta nueva porque no sabían que existía. Es tan antigua como lo es el Evangelio, pero al mismo tiempo es tan nueva como lo es cada amanecer. El día de hoy estamos celebrando a María como madre de la iglesia. Y lo sé, lo sé, y vaya que sí lo sé. Siempre que hablamos de María se suscitan muchísimos sentimientos encontrados. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de algo con tanta pureza que a veces incomoda a más de una persona. No importa qué tan bíblico, qué tan dogmáticos, qué tan recios seamos en la tradición o en la exegesis bíblica, siempre va a haber muchos comentarios. Así que el día de hoy, como dicen, sobre aviso no hay engaño. Voy a hablar y voy a dirigirme únicamente a aquellos que verdaderamente han leído el Evangelio. A aquellos que han aceptado las palabras de Jesús como palabras de vida eterna. A aquellos que así como el ángel le dijo a José, no temas tomar a María contigo porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Así, a aquellos que no tienen miedo y que reciben la palabra de Dios, a aquellos es a los que me dirijo. Así que es una reflexión personal. Si en algo te ayuda, tómala, porque estoy seguro que mucho, mucho podemos aprender y mucho necesitamos escuchar el Evangelio, la buena noticia en nuestro diario vivir. Dice así el Evangelio. Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleófas y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos, como era el día de preparación, no querían que quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne. Así que rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Vaya evangelio para ser un día de fiesta, ¿cierto? Nos vuelve a llevar a aquel momento donde Jesús está en la cruz. Pero es que efectivamente ese momento es algo que no debemos de olvidar, porque para eso había venido Jesús, para salvarnos, para acercarnos a Dios, para romper las cadenas del pecado, y eso se da en la cruz. El grito de Jesús en la cruz es un grito de dolor, es un grito de victoria. ¿Por qué? Porque ahí se ha cumplido todo. Ahora dicen que los mensajes más importantes siempre se dejan al final. Jesús ya había dado su palabra, ya estaba dando su sangre, su sangre ya estaba corriendo en los clavos, en el madero. Jesús ya había hecho tantos milagros, ya se había entregado tanto, que al final dejó algo muy importante. Dejarnos a María como su madre. Pero antes de empezar a poder desmenuzar esto, es importante que veamos algo del contexto. ¿Qué sucedió? ¿Qué está pasando ahí? Gramaticalmente, Jesús lo dice y lo repite dos veces, la misma idea. La misma idea en dos direcciones. Pudiéramos decir, de María a Juan, y de Juan a María. Porque parece que la encomienda que Jesús está dando tiene dos direcciones. Si la intención de Jesús fuera únicamente que cuidaran a su mamá, porque él va a estar solo y le preocupa, no tendría caso que repitiera la misma idea. Ni siquiera en la forma en como lo está diciendo. Vemos nosotros que la intención de Jesús es mucho más allá que únicamente el encargar a su mamá a alguien. No, hay mucho más. Por eso es importante que nosotros podamos analizar el contexto del Evangelio. ¿Quiénes son las personas que están ahí presentes? ¿Quiénes son las personas que están ahí presentes? Porque resulta que ahí también está María Salomé, la mamá de Juan. Entonces, ¿el por qué Jesús le dice a Juan, he ahí a tu madre, si allá estaba su mamá? No, 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 Jesús no está hablando de una manera tan simplista como, por favor, cuiden a mi mamá. No, va mucho más allá. Tampoco está dando algunas normas de, no sé, cuestiones legalistas, ¿no? Cuiden a mi mamá, aquí te entrego a mi mamá. Pues, pues, y allá está la otra mamá de Juan. Lo que Jesús está haciendo es algo trascendente, igual que su cruz, igual que sus palabras, igual que su sacrificio. Lo que está haciendo va a tener un eco y una repercusión. Y los primeros cristianos lo entendieron perfectamente. De ahí que continuamente se haya transmitido esta idea, este mensaje. Y más que un mensaje y más que una idea, es una experiencia que el día de hoy tú y yo podemos hacer. Incluso los primeros íconos que se pintaron y que están en las catacumbas son en referencia a María. Y a Jesús como el buen pastor. Pero a María, a María inmediatamente. Los cristianos le tenían una devoción por estas palabras. Analicémoslas un poco. Dice, y lo primero, lo primero que Jesús hace es encargarle a María Juan. Es decir, le dice Jesús a María. María, he ahí a tu hijo. Y luego voltea y le dice a Juan, Juan, he ahí a tu madre. No se trata de que Juan cuidara a María. Porque en ese sentido, más bien parece que a Jesús le preocupa más Juan. Puesto que le dice a María, ahí está tu hijo, cuídalo. Y luego le dice a Juan, ahí está tu madre, cuídala. Es decir, hay una relación muy profunda en estas dos dimensiones. Lo que Jesús está haciendo es, es mucho más que un simple encargo. Está dando a su propia madre, como madre de la iglesia, como madre de todos los bautizados. Y con una doble encomienda, porque a María le dice, he ahí tu hijo. Y con eso nosotros podemos decir todo. ¿Para qué tiene una madre un hijo? Si una madre va a tener un hijo, ¿es para qué? Para cuidarlo, amarlo, protegerlo, ayudarle a crecer. Bien, Jesús le está diciendo a María, he ahí a tu hijo. Y con eso todo lo que significa, cuídalo, ayúdalo, acompáñalo. Él no está solo, cuídalo. Y luego le dice a Juan, he ahí a tu madre. ¿Y cuál es la relación de un hijo para con sus padres? El honrarlos, el respetarlos, el escucharlos, el recibir su consejo. Ahora, no es que solamente se lo estuviera dando a Juan. Esto es importante. Porque, repito, ahí, si leemos otra vez el evangelio, vamos a encontrar que ahí también estaba María Salomé. Y María Salomé es la madre de Juan. Por eso, ¿qué clase de falta de respeto hubiera sido para María Salomé? Si está escuchando eso, iba a decir, óyeme, pues si yo soy la mamá de Juan, yo puedo cuidar de él. O, ¿qué? ¿Alguien está tomando mi lugar? No, es que no era solamente para Juan. Esas palabras pareciese que eran, como bien lo dijo una vez Ignacio Larrañaga, eran como un signo sacramental. que significan precisamente lo que dicen y provocan precisamente lo que dicen. Una relación familiar, filial. Ahora, el alcance, así como su crucifixión, es por la posteridad. El papel que María tuvo en la vida de Jesús fue fundamental. Nadie lo puede negar. Si en la línea de los profetas, hablamos de profetas mayores y profetas menores, si en la línea de la salvación histórica, hablamos de el papel importantísimo que tuvo Abraham, que tuvo Moisés, que tuvieron todos los profetas. Si el día de hoy honramos nosotros a San Pablo y a todos los demás apóstoles, imagina qué lugar tiene María. De una manera increíble, la historia de la salvación estuvo también dependiendo del sí que ella dijo. No me malinterpretes y no malinterpretes, ni digas cosas que no lo son. María nos salva. Eso nos queda claro. Quien salva es Jesús. Nosotros no adoramos a María. Eso es mentira. No. Al único a quien adoramos es a Jesús. ¿A María? A María la veneramos. ¿Por qué? Porque María es una bendición de Dios para cada uno de nosotros. De la misma manera que yo escucho con atención las palabras de San Pablo, las palabras de Moisés, las palabras de Elías, las palabras de Isaías, con mucha mayor atención debería yo de estar al pendiente de las nociones que María puede darme cada día de mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús así lo quiso. No nos dejó huérfanos. Nos está dando a María, su madre, como nuestra madre. Y es que en esto, como en toda la Sagrada Escritura, necesitamos dar un paso en fe. Si no, ¿qué caso tendría que Jesús hubiera dicho eso? ¿Qué caso tendría que se hubiera registrado en el Evangelio? ¿Y qué caso tendría que en más de dos mil años de historia del cristianismo que no se haya seguido registrando este texto? He ahí a tu madre. He ahí a tu hijo. No es solamente un encargo que se está dando para que cuídala, sino más bien es algo que va a trascender a lo largo de la historia. Y si el día de hoy tú también eres capaz de abrirle tu corazón a Jesús y creer en Él, vas a también recibir a la mamá de Jesús. Y la mamá de Jesús no es nada más y nada menos que la mamá del Dios hecho hombre. Porque Jesús es Dios hecho hombre. Y si yo me uno a Él, a Jesús, y si yo logro llamar a su Padre Dios, mi Padre, unido a Él, no hay nada que impida que yo también tome a María. como mi madre. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios de las relaciones familiares, el Dios que nos acompaña, el Dios que nos cuida, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que es un secreto a voces, pero dicen por ahí que solamente el discípulo amado es quien se lleva a María a su casa. El día de hoy también así sucede. Solamente los discípulos amados, los cristianos amados son los que se llevan a María a su casa. y tú quieres ser un discípulo amado, lleva a María a tu casa y no tengas miedo que lo que le ha sucedido a ella es obra del Espíritu Santo. que tengas un excelente día. María 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 Gracias.